Hay una pregunta obligada, Fernando, y es que actualmente hay un merenguero, se llama Jeffrey, que dice que eres la cabeza visible de que el merengue esté hoy subiendo un poquito, ¿es verdad? Bueno, él es un muchacho que tiene mucho talento, joven, y tiene un equipo, me parece que están trabajándole muy bien. Además, él como artista, me parece que es muy bueno. Yo lo catalogo como un buen artista, joven, con un futuro enorme. Sin embargo,